Hola, yo soy el director del hospital, me llamo Daniel Rosenthal y acabamos de recibir la donación de Bacanda, cuatro extractores eléctricos para la leche, para nuestro lactario, los cuales van a ser muy valiosos. Ahora lo que estábamos haciendo era con una jeringa, extrayendo la leche, me comentan que es dolorosísimo, la verdad nos va a servir muchísimo, lo agradecemos mucho y los mantendremos informados que hacemos con eso. Gracias por ver el video.